Todo lo que consumimos, fruta, verdura, coches, piezas de coche, lo que compramos por internet, todo viaja en camión. Los transportistas son imprescindibles. Lo que se cobra no te compensa lo que te estás perdiendo de tu familia. Cuando hacen las restricciones en carretera, facilitan mucho más. El ocio de la gente, la familia que se va a la playa, antes que lo que realmente es importante, que es esto. Bueno, esto mueve España. El transporte por carretera es arriesgado y estresante. Y para las camioneras, todavía más, porque el sector no está preparado para ellas. Hay sitios que no te dejan entrar ni al baño, porque los baños son para las empresas, no son para los camioneros. Te hacen así, que te vayas a planchar. Yo me hice todo el embarazo trabajando todos los días, me hacía unos 750 kilómetros. Todo el mundo tiene que trabajar, pero yo creo que todavía no es para mujeres. Su jornada empieza a las 2 de la mañana. Simona Floreal vive en Zaragoza, pero trabaja para una empresa del País Vasco. Cubre rutas internacionales. Hoy sale de Oyarzun y se dirige a Krefel, en Alemania. La salinera, 5,1 kilómetros. Siguiente oportunidad, 10 kilómetros. Patrimonio, 1,3 kilómetros. ¿Cuántas horas tenemos de viaje? Uf, pues si todo va bien, son de 16 horas, solo de conducción. ¿Me puedes sacar el ticket, por favor? Y entonces esta garafa la uso para limpiar para brisas y las botellas de agua para mí, para lavarme, para lavarme. ¿Qué anotas ahora? Los kilómetros en los tickets para mi jefe. El tacógrafo, ponemos el descanso, ponemos que ahora está en descanso. Y está puesto así, y en cuanto ya empiezo a andar, se pone ahí el solito como que estoy conduciendo. No se puede conducir más de 9 horas o 10 horas dos veces a la semana. Así que hay empresas que piden que te pases de horas, que te pases de descansos, que vayas ahí como loco. Y ahora estamos en Francia. Venga, Toni, venga, sube a la hora en serio. Ahora sí, es muy bueno. Oye, cariño, es que lo quiero con locura. Mira, y luego los camiones se estorban, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Pero por qué frena? ¿Por qué no me...? Porque le estoy dando luces que se mueva. Y ahora no me va a dejar adelante. La salida de izquierda a 10, en 5, en 6, en 2, en 3, en 3, en 3. Dios mío. A 10, en 5, en 3, 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 en 3. Mi pareja también es camionero. Trabajamos para la misma agencia, pero no en la misma empresa, porque no quiero. Porque me quiero que me vean como la chofer, no como la mujer del chofer. Y aparte de esto, cuando nos encontramos, todo es más dulce, porque nos echamos de menos. Hoy es el cumpleaños de mi viejo. Cambia de prefijo. Feliz cumpleaños, mi amor. Te quiero. Y te echo mucho de menos, mi vida. Ahora, para eso. A ver, yo cobro bien, no puedo quejarme. Pero no está pagado. Pagado no está. Lo que se cobra, por mucho que cobres, 2.500 o 2.000, o lo que sea, da igual. No te compensa lo que te estás perdiendo de tu familia. Después de cuatro horas de conducción, Simona podrá estirar las piernas. Pongo la pausa, porque ahora tengo que hacer pausa. Y media hora de descanso. Cruz Fuentes es chofer de una empresa que mueve contenedores en el puerto de Valencia. Yo tengo que revisar el camión diariamente, a ver cómo están las ruedas, porque puedo haber venido con un clavo y no haberme dado cuenta. Puedo haber mil cosas. Y yo creo que ya estamos listos para empezar. A pesar de ser hora punta de un viernes, el tráfico es fluido en las carreteras que circundan Valencia. A las puertas del fin de semana, Cruz espera llegar pronto a casa. Además, hoy le han asignado un trabajo tranquilo, en teoría. Voy a ir a dejar el contenedor aquí. Dejaré ese contenedor y luego cogeré otro. Pasaremos la aduana con él. Es lo que es parar el camión, me cuesta. Aunque yo vendía despacito. Se frena como tres o cuatro veces, ¿no? Es que no puedes frenar de golpe. Frenar de golpe te puede empujar la carga. Y aparte que no te va a frenar. No, no. Un camión cargado necesita un proceso de tiempo. Tengo que sacar la carta de porte, ¿vale? Calcular los litros de gasel más o menos que llevo, para podérselo decir al de la báscula y me tare. Ahora a tomar el café. Buenos días, guapa. ¿Cómo estamos? Bien. El mundo del camión yo creo que ha desmejorado bastante. Muchas horas en carretera. Luego muchas horas paradas aquí en el puerto. Por las colas, no átum. Se rompen los escáneres. No pueden salir. Y a lo mejor pueden estar aquí tres horas esperando para poder trabajar. Y son horas que no están en su casa, por supuesto. Pero no seamos aboreros. Son las ocho de la mañana y Cruz va bien de tiempo. El día a día es una cadena. Es una cadena. Es una cadena por mi parte, que tengo que llegar a mi hora. Es una cadena por parte del cliente, que me tiene que descargar o cargar también con unos horarios. Es una cadena por parte de la persona que nos hace papeles. Y bueno, pues eso a veces que hay que darse cuenta de que a todos nos gusta llegar a casa. Tú cuando vas a trabajar en tu coche, si tú tienes un accidente, se considera accidente laboral, ¿verdad? Bueno, pues a mí no. Si yo tengo un accidente con el camión, no es un accidente laboral. Es un accidente de tráfico. Hay muchas enfermedades que no se nos reconoce. Nosotros vamos en constantes posiciones. Ya veis, sentados, dolores de espalda. Constantemente tenemos que andar mirando con los retrovisores. Tenemos que, pues igual que desenganchar, enganchar, repostar, lavar. Está demostrado científicamente que los reflejos se van perdiendo con la edad. Nos jubilan a los 65 años. Bien. Y vamos a tener que bajar con el tacataca del camión. El tema de los convenios. Yo no puedo comprender, por ejemplo, la comunidad valenciana, como un compañero de Castellón cobra menos que yo el que queda aquí en Valencia. Cruz vuelve al trabajo con la promesa de reencontrarnos en un par de horas. Pero los imprevistos le jugarán una mala pasada. A las nueve de la mañana ha empezado y son las tres y media de la tarde y estamos aquí. Que voy, pues por lo menos, a ver si puedo entrar a un aseo. Sobrevivir a base de cafés. Hola, cariño, ¿cómo te ha ido el día? Bien. Bien. ¿Cansada? Con calor hoy. 35 grados y medio marcaba el camión antes. Mira cómo estoy. ¿Por qué te gustas esta mañana de aquí hasta ahora? ¿Qué te vienes a tomarte esto? ¿Habrás comido por ahí un poquito? Un poquito he picado, pero a mantener la línea. Hoy es viernes y hoy posiblemente hubiera sido un día que hubiera podido acabar muchísimo antes. Y esto me va a hacer llegar a casa tarde. Hasta luego, chicas. Gracias. A esta hora todavía tiene que ir a cargar a Castellón. Ven con mami. Luz Gómez también trabaja en el puerto de Valencia, pero ella es autónoma. Tiene los mismos problemas que sus colegas y algunos más. De vez en cuando lo tengo que bajar para que haga cositas. Él va siempre conmigo. Vaya de viaje en el camión, vaya con amigas, vaya de compras. Él siempre está conmigo. Cuando sales de viaje, pues por lo menos, aunque no se comía nadie, pero te avisa. Qué tonto. Yo he estado hora y media para que me quitasen un lleno y me echasen un vacío. La faena que hacemos, en 5 o 6 horas se podía hacer. Sí. Y estamos 15. 15 horas. No podemos hacer más, porque no nos da el disco. Porque no te da el disco, pero si no, más. Si no, vete. A tu sitio, ¿vale? Hoy viernes me levanté a las 4 menos cuarto. He hecho dos viajes y ahora, después de 12 horas de trabajo, ya vuelvo a la base, al parking, a dejar el camión. Previo lo lavaremos antes para ya dejarlo limpio para toda la semana que viene. Los autónomos tenemos que tener muchas cosas en la cabeza. No tienes vacaciones, no te pones enferma. Yo en 11 años que soy autónoma no he cogido una baja jamás, porque no me la puedo permitir. Después de todo lo que trabajas y de toda la inversión que has hecho, te das cuenta que no vale la pena. Lo dejaría, si tuviera una buena oferta de trabajo por fuera del sector transporte y de autónoma, sí, lo dejaría, sin lugar a dudas. Yo creo que cuando hacen las restricciones en carretera, facilitan mucho más. El ocio de la gente, la familia que se va a la playa, antes que lo que realmente es importante, que es esto. Esto mueve España. Y si esto lo restringes, llega un momento en que no puedes llegar a tu destino. Si tú no llegas a destino, esa empresa, esa tienda donde vayas, se queda sin el género. Y si no hay género, no hay venta. Y si no hay venta, no se mueve la economía. Es que es todo una rueda. Bueno, estos van más o menos bien, pero hay veces que no van, van en paralelo y te ocupan todo el carril. Y es un problema. Al final de la jornada, Luz se encuentra con su pareja, que también es chofer. Podrían trabajar juntos, pero no quieren. Hacer viajes juntos implica internacional. Internacional no queremos ni él ni yo. Los compañeros suelen tratarte muy bien como uno más, como una compañera más. En las empresas es distinto. Hay empresas que se alegran, hombre, una mujer, camionera, cuánto tiempo. Aquí nunca ha venido ninguna. Y hay otras que te miran y siempre te sueltan la puntadita. Te hacen así, que te vayas a planchar. Y tú que haces aquí, que no estás en tu casa con tus hijos limpiando. Eso también te lo dicen. Ahora ya quiero más calidad de vida. Sí. Quiero calidad de vida. Quiero disfrutar mi vida con él. Quiero disfrutar mi vida con mi hija cuando viene, que vive en Suecia. Dormir en un área de servicio solo es un poco duro. Donde no tienes nada que hacer y no puedes hacer tampoco nada. Sino simplemente que pasen las horas ahí. Y la verdad es que se pasan las horas y pasa tu vida. Y le das muchas vueltas a la cabeza y piensas mucho. Y te planteas muchas cosas. Porque es mucho tiempo solo y la soledad te hace pensar. Fuera del trabajo, las camioneras son mujeres con personalidades y estilos de vida bien distintos. En la comunidad valenciana han formado un grupo para compartir experiencias y tejer complicidades. Pues las he conocido prácticamente a todas, pues eso, dando vueltas con el camión. A mi chica Carmen, que es mi peladilla, la conocí un día en una empresa. A ella en una reunión que tuvimos y a las demás, pues, de un grupo que hemos hecho. Y poco a poco, pues, hemos ido cogiendo amistad. Me separé y me quedé sin trabajo, sin dinero y sin nada. Y pensé, pues voy a aprender un oficio. Fuera de eso, pues yo hago una vida normal como cualquier otra mujer, con mi familia. Ahora vengo de cuidar mi nieto. Yo me hice todo el embarazo trabajando prácticamente, porque estuve hasta el octavo mes. Todos los meses, o sea, todos los días me hacía, pues, unos 750 kilómetros todos los días. Yo soy novata. Yo en mayo hice un año que tengo todos los carnés. Yo estoy divorciada y yo tenía que cotizar como fuera. Me costó, me costó entrar, porque mujer y novata... He tenido muchos más sustos con el camión que con la moto. A mí me bailó el contenedor. O sea, yo veía cómo se levantaban las ruedas de la derecha y cuando bajaban se levantaban las de la izquierda. Me asusté muchísimo. Miedo no, porque si no, no se cogería, pero mucho respeto. Yo cuando tengo que cambiar una rueda, yo voy a mi jefe y le digo, escucha, tengo las ruedas mal. ¿Vale? Y automáticamente las ruedas se cambian. Pero un autónomo no. Un autónomo es, tengo las ruedas mal, hostia, este mes no puedo. Y lo sabemos los dos, los años que llevamos, que lo que se está cobrando hoy, autónomos por viaje, chóferes por nuestro trabajo. Tú ten en cuenta que a fecha de hoy estamos corrando una tercera parte de lo que hace 20 años. Los chóferes no tenemos seguridad en los parkings. No la hay. Para nada. Y hay una cosa que se está haciendo ya de hace años y ahora se está repitiendo otra vez, que es el gas. Entonces te meten una cánula entre las puertas, te tiran gas, si se pasan en la dosis, tú dejas de respirar esa noche. Yo, por desgracia, tengo un compañero que con 53 años no se levantó una noche de la litera. Señores míos, en España ni hay parkings, ni hay zonas, nos obligan a coger autopistas, nos obligan a meternos en sitios, en autopistas, que por ejemplo ahora mismo la A7 es que no tiene parking, porque son autopistas de hace 20, 30, 40 años, no hay parking, no hay zonas. Y tú entras en una autopista y nosotros estando trabajando, que no vamos por placer, estamos trabajando, tenemos que pagar un menú de 12 euros. ¿Y a la hora de iniciar una relación con un hombre, se han puesto en guardia? Sí. Sí. Sí, porque a la hora de decir que, primero, que llevas una moto, ¿vale? Y segunda, que llevas un camión, la gente como diciendo, un camión, o sea, se echan mucho para atrás. Pero bueno, es una cosa que no me preocupa, ¿eh? Simona está llegando a Orleans y habrá recorrido la mitad del camino. Mantener la atención al volante después de tantas horas no es fácil. Bebida energética que no me sirve. La bebo con la ilusión que me va a tener despierta. Ay, Dios mío. Eso yo no lo hago. Cuando se ponen a adelantar, yo afloco un poquito y acabamos antes. Aquí se acaba mi jornada. Simona busca un rincón tranquilo donde aparcar. No quiere llamar demasiado la atención. Teme que vean que es una mujer que viaja sola. Pues ya está. Está bien cansada, sí. Con ganas de comer algo, con ganas de dormir. Pues si me voy a hacer una bocata, ya está. Es que la verdad no sé ni qué me apetece. Pues un poco de miel. Bueno, pues aquí estamos, la margarina. Y eso es lo que voy a comer hoy. No más, no hay más. Me han tirado del camión para tenerme. Yo chillé, me asusté. Claro, no me esperaba estar leyendo, no me enteré. Y cuando me abrió la puerta y era como un pulpo por todas partes, chillé. Y el portugués vio lo que pasó y el otro me vio que desapareciera de aquí. Y vinieron los dos. Nos suelen robar mucho. Nos suelen robar los palés, incluso nos duermen. Y entran en la cabina, por la cartera, por los móviles. Entonces sí, es normal que haya tenido susto. Yo lo veo normal. Todo el mundo tiene que trabajar, pero yo creo que todavía no es para mujeres. Haciendo viajes largos. La higiene de cosas de estas, a veces aparcas al lado de la calle, no está tan fácil. Para una mujer, ni para hombre, pero menos para una mujer. Son las dos del mediodía, pero el tacógrafo manda y toca dormir. A medianoche volverá a ponerse en marcha. Desde hace unos días, Mari Oliva conduce acompañada de una colega novel. Mari tiene muchos años de experiencia. Mi padre decía, sí, sí, sí. Va, va. ¿Cómo vas a ser camionera? Va, va, va. Y ya con 19 me saqué el camión pequeño. Mi padre decía, ¿pero esto va en serio? Claro que va en serio. Y embarazada de mi hijo, con 21 me saqué el de trailer. Y al mes de estar trabajando con un camión, me quedé embarazada de mi hija. A raíz de que ella ya tuvo un añito por ahí, ya me he montado en el camión y ya no me he vuelto a bajar. Estuve 14 años y medio llevando un frigorífico. Luego estuve haciendo lona. Estuve un mes repartiendo gasolina con una cisterna. Todo el día olía gasolina, día y de noche. Era insoportable el olor. Tira para adelante enderezándolo. Tienes que girarte más para acá, Elena. Tienes que girar el culo más para acá. Mira el coche. Gira, gira. Tira un poco más y enderezate. Ahora gira todo para acá y enderezate. Ahora ya lo ves, ¿no? Vale, ya está. Bueno, ella es Elena. Se sacó el carnet hace poquito, hace un par de meses. Y bueno, pues mira, mi jefe le dio la oportunidad de empezar en el transporte como mujer. Porque realmente pues cuesta. Todavía a día de hoy cuesta que te den trabajo con un carnet recién sacado y siendo mujer. Quería hacerlo ir del autobús. Como es más de mujer y todo esto, digo. Y el señor, el secretario de la autoescola me dijo, bueno, como ya tienes el C, ya mejor seguir con el trailer. Sí que me costó unos 4.120. Ahora vamos a la terminal a descargar este contenedor que hemos descargado que está vacío. Nos lo quitan de la plataforma, lo dejamos en la terminal y nos vamos otra vez a la base donde iremos a preguntar a ver qué viaje nos dan ahora. Aquí los días que trabajan menos pueden ser 9, 10 horas. Pero normalmente son 12, 14. Entonces una persona que trabaja 12 o 14 llega a casa y solo le queda tiempo para dormir, acostarse y volver al día siguiente. ¿Está bien Elena? Sí, muy bien. La verdad es que ya la podéis dejar suelta. No lo mismo las 4 prácticas que ha podido hacer en la autoescuela que estar en una ruta, que tener que enganchar un remol, que tal. Lo cual la tienes que poner con otro chofer experimentado durante varios meses. Págarle un sueldo, claro, porque tampoco va a vivir del aire. Y entonces, bueno, e irla formando. Bueno, pues desde esta mañana que he salido de casa, pues hasta ahora no he venido al baño. Hay sitios que no te dejan entrar ni al baño, porque los baños son para las empresas, no son para los camioneros. Son para que los trabajadores de ahí vayan. Hay sitios que te dejan entrar por cortesía y hay sitios que ni te dejan entrar. Pero bueno, supongo que... Las esperas entre carga y carga son tediosas y es lo que más estresa a los choferes profesionales. Por suerte, hoy pronto llega una nueva orden. Ahora tenemos que cerrar la plataforma porque vamos a coger un 20 pies, antes era un 40, entonces tenemos que cerrar para moldarlo al contenedor más pequeño. Xavi, el compañero de Mari, también es camionero, pero él trabaja de noche. Su vida cotidiana se parece poco a la de otras parejas. Hola, vida. ¿Qué tal? ¿Ya te has levantado? ¿Estás levantado? Sí. ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Bien. Siempre vamos solos en el camión, no nos relacionamos con nadie. La radio, bueno, yo de hecho siempre con ella, hablando por teléfono. Nosotros siempre con nuestro peñalillo, hablando por teléfono. Mira, de hecho ahora aún lo tiene puesto. Sí, yo también, no lo hemos quitado. Pero bueno, cuando llegamos a casa a veces yo me he ido a la cama, porque no me acuerdo de quitármelo. La gente lo ve peculiar, porque como tienes un trabajo de hombres, no puedes llevar las manos arregladas. Incluso ellos te dicen, con esas uñas puedes trabajar. Pero bueno, como hay de todos. Sí, claro, se echa de menos el levantarte a la misma hora, desayunar juntos y cada uno que se vaya al trabajo y vuelven, ¿sabes? Rollo películas americanas. Yo a mis hijos he dejado muchas cosas de hacer con ellos, y entonces, ¿ellos qué van a querer? ¿Lo mismo para sus hijos? Trabajo de ocho horas cerca de casa, de lunes a viernes, que ellos puedan disfrutar, tener su vida social. ¿Lo cambiaríais? ¿No lo cambiaríais? Yo no. Cambiar este trabajo para meterme ahí, un jefe todo el día ahí, y tienes que hacer 20 piezas, no podría soportarlo. Desde antes de ayer, desde las seis de la mañana, he dormido siete horas. Nada más. Simona prefiere conducir de noche para evitar atascos. Bueno, pues nada, he pasado el París de maravilla. Muy bien, de verdad. Muy bien. Y ahora, pues, nos queda dos horas y media para llegar a la primera descarga. Aquí en Bélgica, que ahora estamos en Bélgica, varias veces me han cortado la lona y seguramente a muchos más. Y tocan a ver lo que hay dentro. Y si les gusta lo que hay dentro, pues, se meten dentro del camión. Pero, de todas formas, te dejan la puerta abierta para que sepas que te han hecho el control. Apenas ha bajado del camión, pero ya está llegando a Crefel, a la hora prevista. Buen chicos. Vamos. Eso. Eso es. El viaje está a punto de llegar a su fin. Solo queda una descarga más y a esperar una nueva hora. Pues, ya hemos llegado a la impresa, ¿eh? Y ahora vamos a entrar. ¿Puedes ir a Zürich? No. ¡Estoy esperando aquí! Que me ha hecho para atrás, que él tiene que entrar, que, bueno, pues, que espere. Ah, mira, porque se ha enfadado. Se ha enfadado conmigo porque tiene que llevar desde su camión, supongo que es un camión pequeño, hasta aquí con un carrito, lo suyo, y por eso se ha enfadado. ¿Te volverás a España cargada o descargada? No, cargada. Cargada. Que haya una carga, puede ser una carga completa en un solo sitio, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, depende. ¿Todavía no lo sabes? No. ¿Cuándo lo sabrás? ¿Cuándo volverás a tu casa, a Zaragoza? Espero, espero que el sábado, pero es posible que no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!